Soy cadáveres, me gusta contar historias y cantar serena Como un paisano más, un amor y un día Soy cadáveres, y me gustan los bailes, taras, telas y bales Que me hacen recordar A mi pueblito en provincia de Vipo que conserva el latino de los que ya no están Soy cadáveres, llevo el oído y vales Porque llevo el acento de mi calabria fatal Soy cadáveres, me gusta contar historias y cantar serena Como un paisano más, un amor y un día Soy cadáveres, y me gustan los bailes, taras, telas y bales Que me hacen recordar A mi pueblito en provincia de Vipo que conserva el latino de los que ya no están Soy cadáveres, llevo el oído y vales Porque llevo el acento De mi calabria natal ¡Arriba Argentina! ¡Arriba Argentina! ¡Vamos! ¡A ver ese gritito de todos! ¡Vamos! Como creyente le doy gracias a Dios por esta bendición a San Francesco de Impala Como cantor también quiero homenajear a todo aquel juglar que comparte mi canto A Franco Rizzo, Rocobanerio, Simpar, Uye, Simón de Paola Con el recuerdo de Don Vicente y de Faldo, guardando puntos de cauto, de jacubino y ascone. Con el recuerdo de Canduleo, Dorello, Papa, todo cualquier y descubre la chica de Judy. Soy cada vez, me gusta contar historias y cantar serenatas, como un paisano más, con amor y humildad. Soy cada vez y me gustan los bailes, tarantelas y vals que me hacen recordar. A mi pueblito, en provincia de Vivo, que conserva el latido de los que ya no están. Y para ver, llevo el orgullo de él, porque llevo el acento de mi calabria natal. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ahí está este cuartetazo! ¡Cartetazo que recuerdo, veníamos a Calabria! ¡Claro que sí! Porque cantar es lo mejor de la vida, me olvido de la comida, así tengo que cantar. Soy Calabria, lo repito y lo siento y con el sentimiento les dejo mi canción. ¡Arriba, tuti! Soy Calabria, me gusta contar historias y cantar serenatas, como un paisano más, con amor y humildad. Soy Calabria, me gusta los bailes, tarantelas y vals que me hacen recordar. De Montepora, de Montepora y de Asila, la belleza infinita que Dios nos regaló. Soy Calabria, lo repito y lo siento y con el sentimiento... Soy Calabria, lo repito y lo siento... ¡Claro que sí!